A ver, chavales, siempre os he hablado de la tarántula azul. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Tarántula azul en el santuario. Tarántula azul en el santuario. Mirad qué cosa tan bonita. Hola. Hola, señora. No la quiero molestar, solo la quiero... Solo quiero verla un poquito. A ver. Quiero verle los colores, salga un poquito. Ahí, ahí, ahí la vemos. Ahí te vemos, venga, sube. Ahí, ahí, ahí te vemos los colores. Fijaros el color que tiene. Es azul, 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 azul. ¿Lo veis? Súper azul. Muy bonita. Muy, muy bonita, que sí. Que eres bonita. Guau, mirad qué chulada. Fijaros qué pasada. Qué pasote. Qué pasote. Mirad lo que me he encontrado aquí, chavales. Mirad lo que me he encontrado aquí, chavales. Mirad qué chula la tía. Hola, señora. ¿Cómo estás, señora? A ver que te veo más cerca. Guau, qué bonita que eres. Pero qué pasa, porque no me coge foco esta mierda. Guau, qué bonita que eres. Nada, eres bonita desde más lejos. Ahí eres más bonita. Mira qué bonita que eres. Guau, qué pasote. Más cerca. Guau, qué pasote. Qué susto me ha dado. ¿Sabéis lo que ha venido aquí? ¿Sabéis lo que ha venido aquí? Este tío. Este tío. ¿Qué te parece, chaval? ¿Qué te parece esto? ¿Te parece normal esto? ¿Esto te parece normal a ti? No, no me parece normal. Es que es una viborilla. Mirad cómo mola. Pues nada, esta hay que dejarla. Estas viven aquí tranquilas. Estas no molestan. No molestan, ¿eh? Loco, pero no se comen, ¿eh? Yo solo como vegetales, gilipollas. Vale, vale. A ver, que parece el día de las tarántulas, pero es que me he encontrado otra. Lo que pasa es que esta es diferente, mirad. Esta es la tarántula negra. Una tarántula aquí de... Tailandia vive aquí. ¡Guapa! ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Vale, vale. Hostia, hostia, que hay otra. Hostia, que hay otra. Cuidado. Cuidado, que hay otra. Pero bueno. Chavales, yo creo que estamos en época de apareamiento. Exacto. Porque me he encontrado aquí con muchas. Mira. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y están todas cabreadas. Mira, mira. Me toco un poco, mira. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Mira. ¡Uh, uh, uh! Pero bueno. Y hay hormigas también. Bueno, a ellas las hormigas les da igual. Bueno, fijaros. Fijaros. ¡Guau! ¡Guau! Fijaros eso. ¡Guau! ¿Y tú? ¡Guau! Fijaros, eh. Fijaros, fijaros. Estas están en plan apareamiento, tío. ¿Cómo mola esto? Mira. Mira. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Fijaros la mala leche que tienen, eh. Están con las hormigas tranquilas. Pero conmigo no. Conmigo no. Conmigo no estáis tranquilas. Os caigo mal. Os caigo muy mal. Muy mal te caigo, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Bueno. Y había otra por aquí que me da miedo. Bueno, pues ya está. Parece que es el día de las tarántulas. Pero vamos, que estas están en época de apareamiento, por lo que veo. Porque están juntas ahí. Son tres, pues estarán peleándose dos machos por una hembra. O dos hembras y un macho. O yo qué sé. No sé. Pero de repente te encuentras con esto. Y yo la verdad es que tampoco quiero andar jodiendo mucho. Con estas cosas no quiero andar jodiendo mucho. Así que nada. Ahí os dejo con todo esto. Ahí os dejo con todo esto. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, me han llamado de una tienda de animales. Que tienen dos iguanas que no están en muy buen estado. Y voy a ir a recogerlas. ¿Vale? Así que nada. Ve que nos encontramos. Cuando dicen que no están en buen estado. Es que tienen que estar jodidas. Dice que tiene un problema en la boca. Habrá que verlo cuando lleguemos. Y a ver qué se puede hacer por estos bichetes. ¿Vale? Esto es bastante común. Ellos no tienen iguanas en esta tienda. No tienen iguanas. Pero... Pero muchas veces... Es una amiga mía que tiene esta tienda hace mucho tiempo. Y cuando ve animales que están malos, pues los pide y me los pasa. ¿Vale? Y en este caso ha visto que había un par de iguanas que estaban jodidas. Y bueno. Pues ahí estamos. Ahora abriremos la caja luego. Bueno chicos. Pues aquí estamos con las iguanas. Vamos a ver cuál es el problema que tienen. Y realmente hay muy pocas cosas que se pueden hacer cuando tienen ese problema. Yo supongo. No las he visto. Ya habéis visto. Las cogí. Y no las he visto. Pero normalmente lo que pasa... Es que... Mirad. Está creciendo un cástiz aquí chavales. ¿Habéis visto? Qué bonito. La naturaleza se abre. Se abre camino la naturaleza. Y vais a ver cómo se abre camino aquí la naturaleza. Vais a flipar. Mirad. ¡Buah! Atraviesa aquí la selva. Pues... El problema más grande que hay con las iguanas que tienen ahí en mercados y tal. Es que las tienen en... En jaulas de metal. Y la iguana lo que intenta es salirse. Claro. Y con la boca va haciendo así y termina haciéndose daño. Entonces, yo supongo que lo que nos vamos a encontrar son dos iguanas bastante mal. Porque esta mujer me llamó para decirme, oye, he cogido estas dos iguanas de una tienda de al lado porque ya no se dedicará a este tipo de animal. Esto, tortuga, es lo que se dedica a esta mujer. Y... Y saben que cuando hay algún animal aquí, pues... Yo me lo llevo y bueno. Vale. Mirad lo que hay aquí. A ver esto cómo lo van. Ah, es una solo. Vale. Es una. Creí que eran dos, claro. Lo que ya está quedando. Es una pedazo de iguana. Veis, veis el problema que tiene. Tiene la boca. Tiene la boca rota. Pero bueno. Este problema que estáis viendo, ¿vale? Eso en nada. Comiendo bien aquí. Porque aquí, de momento, para comer sí que tienes, ¿no? Veis que tiene un problema en el morro. Esto es un morro que está hecho por... Ha pasado esto porque está metida en... En una jaula de metal, ¿vale? Está fuerte. Y aquí va a estar bien. Veis que hay mucha maleza. Se pueden esconder del sol. Tienen mucho para comer. Y bueno. La iremos viendo en estos días. Es un macho grande. Y habrá que ver cómo va evolucionando. ¿Vale? Ya veis, aquí maleza y selvita y tal. Tienen. Y tienen árboles para subirse. Y tienen... Tienen espacio. Y ya sabéis que esto es la zona pirata. Claramente veis que esto es una zona pirata. Aquí solamente entra gente pirata. Vamos a por otra cosa. Esto... Esta serpiente que el otro día encontraron al tipo que se la llevaba para Alemania. Pues bueno. Esta es la serpiente de tentáculos. Que la vamos a dejar aquí. Porque es una serpiente tailandesa. Ahí queda. Y el caecilian. Sabéis que es un alcibio. Es un alcibio. Que le gusta estar alrededor del agua. Esto es como una rana, os dije, ¿verdad? Con un alcibio. Y si lo veis muy cerca, mira. Hace así con las chimas. Saca unas cosas, mira. ¿Veis que saca unas cositas blancas? Pues eso. Mirad. ¡Hula! Es que tampoco tiene más ciencia. O sea, ya está. Chavales. Pues eso.